Bueno, por este aniversario ha sido un año muy alentador para nosotros, estaban cumpliendo las expectativas que teníamos de venta, no solamente de motocicletas, sino de ropa, de repuestos, de accesorios, de taller. Y una de las principales novedades que les trae Harley-Davidson Lima son los modelos de motocicletas con un motor Milwaukee 8 de la familia Turing, que fueron lanzados en Estados Unidos a fines de agosto y están disponibles en el Perú para cualquier persona aficionada a la marca y que desee una nueva Turing con un motor Milwaukee 8. Hay muchos usuarios y moteros de Harley-Davidson que al ver de que Harley ha sacado un nuevo motor, el noveno motor en su historia, pues se emocionaron, dijeron por favor tráiganlo al Perú. Y bueno, nosotros como empresa evidentemente vemos esa oportunidad y estamos para cumplir lo que los moteros desean. Vamos a difundir aún más la cultura de la customización de motocicletas Harley-Davidson. A partir de que tenemos el concesionario oficial tenemos todo el conocimiento de la fábrica, todas las mejores prácticas, de los accesorios que mejor se ven, los que están más de moda en el mundo del custom a nivel mundial. Todo ese conocimiento queremos expandirlo más en nuestra base de clientes actuales que ya han comprado motos. Una Harley-Davidson nueva, cero kilómetros, la vendemos desde 11 mil dólares incluido IGB, que es el modelo Street 750, es el modelo Street 750. De ahí viene un modelo de 13 mil 500 dólares incluyendo IGB, 14 mil 200, 16 mil, 18 mil, y va creciendo hasta el modelo Turing Ultra Limited que actualmente está costando 36 mil 800 dólares incluyendo IGB. Y obviamente todo esto, nosotros damos la facilidad de financiamiento a través de un convenio que tenemos como una entidad financiera, bajo el lema Harley-Davidson Financial Services, que es servicios financieros Harley-Davidson, que estamos ofreciendo una tasa muy atractiva de este 11%. Les voy a hablar un poquito de lo que es el nuevo motor que estamos lanzando a nivel mundial, este motor se llama Milwaukee 8, tiene ese nombre, o le pusimos ese nombre porque ahora traemos 4 válvulas por cilindro, en total son 8 y de ahí el por qué el Milwaukee 8. Este motor nos permite tener un 10% más de torque, en el motor 107 pulgadas cúbicas tenemos 111 libras de pie torque y en el motor de la CBO que es el 114 pulgadas cúbicas traemos un torque de 124, lo cual nos permite hacer unas aceleraciones y unos rebases en carretera sin tener que bajar de cambio. Las principales bondades que trae nuestro nuevo motor contra la anterior, yo diría que es el tema de potencia, el tema de menores vibraciones, porque se reduce hasta un 75% las vibraciones que trae el motor, nos piden el clásico sonido de Harley-Davidson y el tema de la temperatura, es un motor que ahora se ha enfriado por líquido, entonces el conductor va más cómodo, es una moto que ofrece un desempeño que antes no lo habíamos tenido en Harley-Davidson. De entrada nosotros manejamos una red interna que es la Universidad de Harley-Davidson, donde todos los técnicos tienen que tomar cursos y estos cursos son vistos por nuestro líder técnico que está en Monterrey, México y se revisan puntualmente en qué partes hay que mejorar y se les da una capacitación, entonces además de la capacitación a través de nuestra red interna, hay visitas de los técnicos a las oficinas que tenemos allá en México para su capacitación en el taller. ¡Gracias!